1, 2, 3 Errante y bohemio No me quieren, ay las mujeres Que malas son, errante y bohemio No me quieren, ay las mujeres Que malas son, te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Que fueron los que te dieron Errante y bohemio No me quieren, ay las mujeres Que malas son, errante y bohemio No me quieren, ay las mujeres Que malas son Que bonito es cuando empiezan La arrogante primavera Verte conmigo quisiera Porque tu amor me interesa Errante y bohemio Errante y bohemio No me quieren Cosita linda yo a ti te quiero Errante y bohemio No me quieren Ay, cosita linda yo a ti te adoro Errante y bohemio Oye mi princesa Contigo me casaría Errante y bohemio Toma cariño, toma calor Cosita linda, dame, dame tu corazón Errante y bohemio 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 No me quieren, ay las mujeres Que malas son Dime Memo Dile cuánto la quieres en el piano Anda Irrante y bohemio ¿Querna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!